Una oración cada mañana Yo rezaba por ti cada mañana Porque volvieras de nuevo a mí Y hoy que regresas soy feliz Mi oración fue escuchada Y a Dios gracias le doy fue escuchada Porque hoy has vuelto de nuevo a mí Nunca te vayas más amor Eran muy tristes mis días Muy frías mis noches Cuando tú no estabas De ti no sabía Nada, nada, nada Pero cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Que hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana Hoy rezo por ti cada mañana Porque jamás Te vuelvas a ir Nunca te vayas más amor Eran muy tristes mis días Muy frías mis noches Cuando tú no estabas Cuando tú no estabas De ti no sabía Nada, nada, nada Nada, nada Pero cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana Yo rezo por ti cada mañana Porque jamás Te vuelvas a ir Nunca te vayas más amor Nunca te vayas más amor No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que pensé amar por siempre Hasta morir No, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No, no te olvidaré No, no te olvidaré Viste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo como mi querer No, no te olvidaré Lo temprano tanto Que ya no sé No, no te olvidaré No, no te olvidaré Siempre, siempre estoy Pensando en ti Y no, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre estoy pensando en ti No te olvidaré Yo siempre, siempre, siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la cabeza a los pies En mis sueños me recorro con mis manos Y en mi cama solo hay tiempo para amarnos Te deseo porque solo estoy soñando Eres mujer, la más hermosa y tu cuerpo tan perfecto No, no, no es cierto, solo es un sueño De tanto pensar en ti, a todas las veo así Con ese mechón que llevas en tu pelo De la cabeza a los pies En mis sueños me recorro con mis manos Te hago el amor de una y mil formas a diario Luego despierto y tú no estás a mi lado De la cabeza a los pies En mis sueños me recorro con mis manos Y en mi cama solo hay tiempo para amarnos Te deseo porque solo estoy soñando ¡Suscríbete al canal! 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 A cada instante de mi vida, estoy pensando en ti Te sueño todas las noches, quiero estar junto a ti Y cuando estás a mi lado, y te tengo entre mis brazos No quiero jamás, dejarte ir Ya eres parte de mi vida, estoy yo en mi corazón Quisiera estar todo el día, solo contigo amor No me importa que me digan, que yo ya no tengo vida Que me paso el día, pensando en tu amor Que me digan loco, loco por ti Que me digan loco, desde que te conocí Quisiera saber que piensas, quisiera saber que sientes Quisiera saber que soy para ti Ya eres parte de mi vida, estoy yo en mi corazón Quisiera estar todo el día, solo contigo amor No me importa que me digan, que yo ya no tengo vida Que me paso el día, pensando en tu amor Que me digan loco, loco por ti Que me digan loco, desde que te conocí Quisiera saber que piensas, quisiera saber que sientes Quisiera saber que soy para ti Que me digan loco, loco por ti El cielo está gris, hay oscuridad Desde que te fuiste no puedo pensar Las noches de estrellas, quedaron atrás El cielo está gris, hay oscuridad 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 Las noches de estrellas, quedaron atrás El cielo está gris, hay oscuridad 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 El cielo está gris, hay oscuridad